Hola amigos, buenas tardes. Hay mucha gente que me estaba pidiendo alguna pequita de costa, pequita de mar, a ver qué está pasando en la costa argentina, así que no me quedó otra que venía a hacerlo, pero vine acá al Faro Punta Medano, porque en otro lugar no tenemos lugar donde pescar por la gente que hay. Estamos en el verano, estamos en enero y es imposible, mucha gente. Así que acá al Faro Punta Medano, como podrán ver, hay gente, vienen con sus carpas, pero vienen a pescar también. Nosotros le damos el aguante y vamos a entrar a pescar. Síganme y vean el resultado de la pesca de costa de acá, el Faro Punta Medano. Acá tengo una larga caminata, ahí está el auto, y tengo que cruzar todo este verano para llegar al mar, entonces es conciliar. Acá tengo una larga caminata, ahí está el auto, y tengo que cruzar todo este verano para llegar al mar, entonces es conciliar. Acá tengo una larga caminata, ahí está el auto, y tengo que cruzar todo este verano para llegar al mar. Bueno amigos, traje ancho y langostino para encarnar. Hacemos un sanguchito y tiramos. Un poco congelado, así que vamos a ver cómo hacemos. Lo de enero, de la parte más chica, la parte más fina, hacia la más gruesa. La parte más gruesa me queda para el lado del amor. Es como se encarnó, lo que quiere decir que es la realidad. La realidad. Cada uno tiene su librito. Vamos a sacar la anchoa a ver cómo está. Lo compré en la casa de Marcelo, ahí que está por la Teatonal de Maracó. Siempre tiene linda carnada Marcelino. Hacemos un filecito, lo clavo y me pego una tarita. Me olvidé el posacaña, gente. Lindo detalle, pero algo vamos a inventar. Listo, la línea Baikli, como siempre. Ya la conocen. Reparo el plomo y tiramos. Bueno. Como le dije, no traje cosa caña, pero algo vamos a improvisar. mucha condición bueno amigos resultó muy poco la el agujero en la arena se sale bueno le cuento hoy me viene solo porque los amigos y nadie pudo venir acompañarme vengo para pasar el uniforme a ustedes más que nada a ver si tenemos algo por lo menos algunos bagres para el terreno porque en toda la costa no está saliendo nada no es que me quiera atacar pero le vamos a hacer intento algo vamos a sacar algo estoy seguro bueno acá sigo con la caña a la mano traje dos caña por la para tirar pero por razones obvias voy a tener que tirar una sola como sostengo la otra caña soy de terror y 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos gente, vamos que seguimos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... Me ayudan un montón. Gracias por ver el video. Bye... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.